La invitación a poder escuchar la voz de Dios, como lo dice en un texto, que grita en el desierto. Hoy estamos reunidos aquí con un propósito. Y el gran propósito es para estar cumpliendo 42 años de esa alianza matrimonial de hermanos santos y ángeles. En la vida, no todo, como decimos, es color de rosa, siempre hay detalles, pero aquí el actor de mantenerse en la vida del matrimonio y de la familia es Dios. Y también por culminar la obra de esta casa también. Todo se ha logrado a través de Dios, a través del esfuerzo de la familia, una lucha constante. Para los que han construido casas, pues nos damos cuenta de que no es fácil, pero para esto es imposible. Y por ende, en esta tarde, ellos como familia quieren darle gracias a Dios, compartiendo la palabra de Dios. Y que nos unamos también nosotros para poder glorificar el nombre de Jesús en esta tarde. Con alegría, de hecho estamos gozosos, hermanos están gozosos, ¿verdad? Y damos inicio con ese canto de entrada. Con alegría, de hecho estamos gozosos, hermanos están gozosos, hermanos están gozosos. Con la vida, con la vida, Señor, sembra paz, paz y amor. En el trayecto de esperanza, a un mundo cantado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad, un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. En el trayecto de esperanza, a un mundo que busca y que no alcanza, camino, triángulo y amistad. Que nos hizo la familia, ¿verdad? A los santos y ángeles, pero también la que ha hecho Dios a cada uno de nosotros. Para poder escucharlo, para poder encontrarnos con él y venir a estar en una asamblea, estar en familia y poder aprender de esa enseñanza que hoy nos presenta. Partiendo de la realidad de Dios, el amor, el amor de Dios, maravilloso, ese amor es único, ese amor de Dios es infinito. Pero nos llama la reflexión, ¿verdad? El yugo. Toma Jesús, mi yugo es liviano. ¿Cómo lo entendemos? El yugo de Jesús. Nos hemos dado cuenta que en la vida del matrimonio, ¿cuál es el yugo del matrimonio? Las dificultades, han habido problemas, que a veces de un lado y del otro lado. Pero los problemas Dios no los quita. Los problemas Dios no los aparta de mí. Al contrario, Él me da fuerza para salir adelante. Él me da la sabiduría, Él me da la gracia para poder que las dificultades se vayan solucionando. Esa vida de la fidelidad con que contamos los matrimonios. Dios es fiel a su iglesia. Mire cómo se asemeja al Cristo. Fiel a su iglesia. El texto ahí, esposos, amen a sus esposos. Como Cristo, ama a su iglesia. Cristo la purifica, la purificó y la sigue purificando. La limpia. Sin arrugas. La iglesia inmaculada. Y hoy nos está presentando tantas cosas que hemos atravesado la vida del matrimonio. No solamente en los hermanos. También nosotros vamos experimentando que la vida del matrimonio implica sacrificio. ¿Qué implica el matrimonio? Sacrificio. Implica oración. Implica esfuerzo. Esfuerzo. Implica comunión. Comunión fraterna. Uno para el otro. Para con Dios. Dios no ha dejado de menos, ni de largo, ni el matrimonio. Dios no ha dejado de menos, ni el matrimonio. Dios no ha dejado de menos, ni el matrimonio. Porque nosotros los matrimonios, en el campo de la enseñanza para con los hijos, tenemos que dar testimonio, testimonio. Con los hijos primero en el hogar. Y luego vienen las generaciones, los nietos. Hay que dar siempre testimonio. siempre hay que aconsejar hay que aconsejar siempre hay que estar atento a esa enseñanza entonces de Dios hay que doctrinar a los niños pues antes y aquí el hermano Santos que también siempre fue siervo de Dios y es siervo de Dios conoce y sabe el fundamento de dar doctrina de dar catequesis que tanto uno se enamora se apasiona por dar catequesis porque uno aprende también no solamente los niños sino que también uno se va preparando se va haciendo constante a esa a esa bendita palabra de Dios Jesús quiere que esa palabra del Padre anide en nuestro corazón anide y si le preguntamos a él ha sido fácil la vida del matrimonio nos va a decir que no que solamente con la ayuda de Dios ha sido posible estar celebrando estos 42 años hoy en esta tarde solo con la ayuda de Dios solo con oración pero si ha habido un esfuerzo ha habido una lucha ha habido una lucha porque cuando uno se aparta del mundo viviendo del mundo lo persigue más el mundo decía San Juan Bosco que Dios que el demonio persigue más al que se confiesa persigue más al que comunda persigue más al que ora para qué para desanimarlo para quitarlo del camino para decirle que no crea para que no confíe en Dios y a veces nos toca a veces perder por eso tenemos que estar atentos a la invitación que nos hace Dios hoy carguen con mi yugo mi yugo es liviano tenemos que permanecer también en momentos difíciles en el matrimonio no solamente todo es color de rosa verdad entonces la lucha tiene que ser constante tiene que ser comunicativa pues quería dar que a sí mismo pero él dice vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré las enfermedades porque hacen los comentarios las autoridades y los medios que ahí es donde hay mayor cantidad de hombres casándose con los mismos hombres y las mujeres casándose con la misma mujer entonces ha llegado la enfermedad que el virus ha ido en los padecados no han leído la creación el libro de génesis del uno en adelante en los versículos siguientes donde dice que dios hizo al hombre hizo todos los animales y no hay un ser semenal para poderlo ayudar al hombre dijo haré de la costilla del hombre sacaré una costilla y formaré a la mujer y te llamarás varona dios no nos ha dado el lado nos ha dado una compañera idónea capaz de ayudar en ayuda entonces por eso tenemos que ver esa realidad hoy en nuestro alrededor tenemos que estar atentos a esa invitación que dios nos hace gloria al padre al hijo y al espíritu santo vamos a a pedirle a dios